Toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información, ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía? No, no, pero es nuestra obligación ayudar en todo, ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo, ya son varios casos así, y es un problema yo considero estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que analizarlo y cómo también se fue creando este comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo, la operación de grupos del crimen organizado, qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia. ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos años? Sí, sí, estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo porque no sucede. o no su miedo cuando sucede. Entonces, ... ... ... ... Entonces,